Ya, 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 ya Desde que llegaste, mi vida cambió de repente No me hace falta, no me hace falta Desde que tú estés Cuando tú hablas, yo no dudo Siempre voy seguro Es que tu gracia me acompaña Desde hace los momentos duros Tú rompes los muros Me haces fuerte en la hazaña Cuando tú hablas, yo no dudo Siempre voy seguro Es que tu gracia me acompaña Desde hace los momentos duros Tú rompes los muros Me haces fuerte en la hazaña En medio de la tempesta Tú me sostienes Tú eres quien guía mi barca Tú me mantienes Si estás conmigo Nada me detiene Y en el proceso Tu mano interviene Es que nada me falta Aunque la mar esté alta Tú eres el que cubre mis faltas Tú eres mi confianza Que la cadena es quebranta Tú nunca me dejaste solo En medio del proceso Aunque vinieron muchas pruebas Yo salí ileso Tú me sacaste del fango Donde yo estaba preso Y fue con tu sangre Que se pagó el precio Y fue con tu sangre Que se pagó el precio Tú me sacaste del fango Donde yo estaba preso No me hace falta na' Desde que llegaste Mi vida cambió de repente No me hace falta No me hace falta No me hace falta na' Desde que llegaste Mi vida cambió de repente No me hace falta No me hace falta Desde que tú estás Y ya no tengo temor Contigo voy seguro Seguro Hey, hey, hey Aún en medio el dolor Se derriban los muros Los muros Yeah, yeah, yeah Tú eres la confianza Mi única esperanza Un refugio en ti encontré De la cárcel págate la fianza Y aunque la visión tardaré En ti esperaré Solo tú me llenas, no el cash Siempre llegas flash Cuando te necesites Hay momentos de dificultad Mi tiempo y mi compás Por eso te bendeciré Tú eres mi pastor Nada me faltará Me faltará Ya no tengo temor Porque conmigo vas Conmigo vas No me hace falta No me hace falta Desde que llegaste Mi vida cambió de repente No me hace falta No me hace falta No me hace falta Desde que llegaste Mi vida cambió de repente No me hace falta Desde que tú estás Yeah Es iron high Dile Optimo Optimo de producer Dile que voy yo Optimo de 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 que voy yo